Lunes 25 de mayo de 2020 Ya es por la noche, ya hace mucho calor Ha sido un día muy intenso en varias cuestiones Es primera vez que voy a grabar a través de esta página de Facebook Anteriormente lo iba a hacer, es de reciente creación Y no obstante no lo hice Toda vez que dice Facebook que violenté sus políticas Pero bueno El día de hoy quiero comentarles de un tema muy en particular Que nos tiene ocupados aquí con otra vez Un abuso más por parte de la concesionaria Denominada Concesiones Integrales Sociedad Anónima de Capital Variable Que es la actual empresa que tiene la obligación de dotar del vital líquido Que es agua a todos los poblanos que residimos en la capital del estado Esta vez les voy a platicar el caso de la compañera Estela Hernández Es una compañera integrante del movimiento Por lucha Por restituir el derecho humano de acceso al agua Que por cierto ya se van a cumplir siete años De aquella privatización del agua Que se llevó a cabo el 13 de septiembre del 2013 Cuando era todavía gobernador El hoy difunto Rafael Moreno Valle Rosas Déjenme traer este documento también que quiero compartirles Y pues en ese entonces pues privatizó el servicio de agua Este voy No voy a extenderme tanto como lo vengo haciendo con las otras video charlas Va a ser breve esta video charla Yo calculo que unos 20 minutos esta video charla Bueno Esta compañera de nombre Estela Hernández Es una persona mayor de edad Un adulto mayor Mejor dicho Es una persona que tiene una enfermedad crónico degenerativa Habitante de la colonia Tres Cruces Y por ende Pues ella tiene un derecho Que es una diferencia entre una persona En óptimas condiciones Tanto físicas y económicas A diferencia de esta persona Esta señora Estela Hernández Es vecina de la colonia Tres Cruces Que por cierto abro un paréntesis Colonia donde Hasta hace tres, cuatro semanas aproximadamente Los vecinos estaban luchando En contra de la misma concesionaria Que el nombre comercial es Agua de Puebla Y para todos Luchaba porque No le robaran su agua Y finalmente estoy casi seguro Que hubo un acto de corrupción Que es la única forma de como actúa La concesionaria Que todos la conocen como Agua de Puebla Sí, y estoy casi seguro Que la mesa directiva Este, le entró ahí Yo creo que les han de verdad Unas dádivas Y bueno Pero bueno Hablando de este tema Fíjense que la señora Estela Hernández Ella vive en la colonia Tres Cruces Ya lo repetí Que es un adulto mayor Y es una mujer vulnerable Porque tiene una enfermedad Ella en su Este, en su estado de cuenta Le cobran como un uso mixto El mixto quiere decir Que te cobran casa habitación Y uso comercial Es de los dos Bueno Entonces ella nos busca A mi grupo de abogados Sí, y por cierto Ya se conectó la señora Estela Hernández Si quiere ir haciendo comentarios Señora Estela Con mucho gusto se lo voy a agradecer Entonces Ella pues nos busca Nos dice que le están cobrando mucho A enero de este año Su estado de cuenta ya Marcaba el adeudo de 17 mil pesos Bueno Entonces ella dice Es que en reiteradas ocasiones Yo ya acudí A las oficinas de la concesionaria Y no me hacen caso Por lo cual definimos Hacer una estrategia jurídica Diferente Con fecha 21 de enero Del presente año Presentamos un escrito A la concesionaria Denominada Concesiones Integrales S.A.D.C.V Sí Y conocida comercialmente Como Agua de Puebla Y para Todos Y también Al organismo operador de agua Que es el SWAPAP Desde la privatización del agua Lo que tiene que hacer SWAPAP Es supervisar El actuar De la concesionaria Que es una empresa Particular Y es la obligada A dotar del servicio de agua Y de drenaje Entonces De ese documento Se redacta Y se presenta Tanto a la concesionaria Como al organismo operador de agua Que es SWAPAP En virtud De que no se le respeta El descuento Por ser una persona vulnerable Que es una persona De la tercera edad Y aparte Enferma ¿Sí? Para acreditar la vulnerabilidad Se integró Su tarjeta de INAPAN Que eso Se le expiden A todas las personas Adultos mayores Que cuentan Con mínimo de 60 años En adelante Con la cual Tienen ciertos beneficios De descuentos En lugares privados Como balnearios Centros recreativos Pero aparte Una institución De gobierno Pues tutela más Este derecho Y obviamente La concesionaria Pues no es una Institución de gobierno Es una empresa particular Y le tienen que Otorgar Este Beneficio Que es un derecho El 4 de febrero Un día antes Que se celebrara Un año más De la promulgación De la constitución El 4 de febrero Del 2020 El organismo operador De agua Que es SOAPAP Si Le notifica El oficio 207 Diagonal 2020 Informándole Que se turnó El oficio Número 206 A la empresa Que comúnmente Conocemos Como Agua de Puebla Y este ¿Qué problemática Nos encontramos? Que no No supimos Cuál era La respuesta De la petición Que se presentó Solicitando El descuento Como persona vulnerable De la tercera edad Bueno Es un agravio mayor Porque cuando nosotros Presentamos Un documento A una institución Gubernamental De cualquier nivel De gobierno Sea municipal Estatal O federal Pues debe De recaer Una respuesta A los 10 días Ábiles Posteriores Y eso Lo fundamos En el artículo 8º Constitucional Y en el 138 De la constitución De Puebla Bueno Aquí no existió eso Fíjense El documento Se presenta El 21 de De enero Para el 4 de febrero Ya habían pasado Más de 8 días Estoy seguro Que 8 días Ábiles Ya habían pasado Bueno De ahí Con fecha 25 de febrero Del 2020 Se presenta Un nuevo documento A su APAP Y concesiones Integrales En donde Se acredita Mediante Certificado Médico Que ella padece Una enfermedad Sí Que es una persona Vulnerable Solicitando Se ejecute De inmediato Una verificación Por medio De los empleados De la concesionaria Para que Se le cobre Como servicio Habitacional Que es Su única vivienda La que existe ahí Y No obstante La concesionaria Cobra Como un servicio Comercial Como si tuviera Un negocio En esta Cuestión Se exige Que se le cobre La tarifa Correspondiente Al estrato 1 Que es uno De los estratos Que se deben De cobrar En menor cantidad Porque en Puebla Hay seis Estratos De acuerdo Al nivel Socioeconómico De cada una De las colonias Aparte La ley del agua Que es inconstitucional Pues es discriminatoria Si tú vives En Lomas de Angelópolis Pues te cobro El estrato 6 Pero si vives En una colonia Del sur O del norte Que hay Extrema pobreza Como apenas Lo determinó Coneval Pues es Estrato 1 Eso es de acuerdo A la colonia Donde Donde vivas Bueno Tampoco Hubo Respuesta También se le Menciona A la concesionaria Y al organismo Operador de agua Suapap Que no llegan Las boletas De pago O los estados De cuenta Para realizar El pago Correspondiente En término Y forma legal Como lo determina La propia Ley del agua Si Así como A usted le llega A su estado De cuenta De teléfono Una compañía De cable Le dicen Por ejemplo Le llega el 25 de mayo Y si se vence El 4 de junio Bueno Pues usted tiene Que pagar Le dan Un tiempo Determinado Para pagar Tampoco Posteriormente A través del oficio 469 Diagonal 2020 Suapap Le notifica El día 4 de marzo Que turnó Un documento A la concesionaria Con folio 468 Diagonal 2020 Y Al día de hoy No hay Respuesta Que Quiero dar A entender Con todo Esto Que Estoy manifestando Bueno Que la concesionaria De agua O la empresa Encargada De suministrar Los servicios De agua Drenaje Alcantarillado Y saneamiento Que por cierto El saneamiento Ni existe En Puebla No lo conocemos Porque el agua Que nos dan En Puebla Pues no es agua potable Bueno Pues no está cumpliendo Con su obligación Todos los Los gobernados Si Tenemos un derecho De acceso A la información Si yo Yo Es un ejemplo Yo usuario Tengo el derecho A saber Que tarifa Me estás cobrando Que me desgloses Ese total O esa tarifa Para que yo Con toda la certeza Jurídica Acuda A la concesionaria Y realice mi pago Si tengo alguna duda Pues me la tienen que aclarar Lo único que hace la empresa Es poner ahí su Este Departamentito Su Su cubículo De dudas Y aclaraciones O de aclaraciones Creo que se llama Bueno Que no aclaran No saben explicar Ni saben aclarar Porque como es una Eh Cantidad Eh Exagerada Si Es Inexplicable Es una ocurrencia De la Directora comercial De la concesionaria Que se llama Marisol Aguilar Sánchez Ella es la responsable De que usted Le estén cobrando mucho Bueno Y la concesionaria Y su APAP Sirven para lo mismo Para robar Para hostigar Para perseguir Y más Lo hacen con una Mujer De la tercera edad Enferma Una mujer Vulnerable El 30 de abril Del 2020 Concesiones Integrales SADCB Les notifica Mediante el oficio 5400 Diagonal 18 Diagonal 2020 En el que se informa Que el servicio Es mixto O sea Es la necesidad Es la terquedad De la empresa Le dice Que es mixto Negándole El descuento A que tiene derecho De la tercera edad Si Que Lo establece El artículo 120 De la ley Del agua Para el estado De Puebla La concesionaria Indica Que hay locales Comerciales En esa casa Habitación Y que por eso Es improcedente A aplicarle El descuento Como Una persona Vulnerable Hace mención Que mediante El oficio 5400 Diagonal 14 Diagonal 2020 Si Que en ningún momento Le notificaron A la compañera Estela Hernández Se le hace Una invitación A que acuda A las oficinas De la concesionaria Que conocemos Como Agua de Puebla Y para todos Que su nombre Correcto Es Concesiones Integrales Sociedad Anónima De Capital Variable Esto es una Aberración Esto es una Necedad Esto es una Terquedad Pero más que nada Es un engaño Una persecución A una compañera Enferma De la tercera Edad Que la Empresa Piensa Que no se va a saber Defender Piensa Que van a lograr Espantarla Y que a base De engaños Ella va a pagar La cantidad Que a su antojo Se les da A los empleados De la concesionaria Y hablo de los dos Empleados Ampones Que es Héctor Durán Díaz Que es el director General Héctor Octavio Durán Díaz Porque si no Jurídicamente va a decir Que no es la misma Persona Y a la empleada Marisol Aguilar Sánchez Que Yo la he Señalado Una y otra Ocasión Que son los dos Principales Empleados Corruptos Y ladrones De la empresa Esta compañera Estela Hernández Yo la voy a A respaldar En todo El proceso Hay otro Caso Muy similar De Tres Cruces Con una compañera De nombre Celia Celia García Si no me equivoco La misma Aberración De esta Empresa Ladrona Y que a lo mejor Hasta tiene Vínculos Con El Lavado De dinero Lo digo Con todas sus Palabras Y aclaro Dije A lo mejor Porque el reto Va a decir Es que tú Aseguraste No Bueno Y ese asunto Lo ganamos Y le demostramos Va a costar trabajo No trabajo Va a llevarse su tiempo Además La compañera Estela Hernández Es parte Quejosa De la Queja Que presentamos Ante la Comisión Estatal De Derechos Humanos A finales de enero Principios Finales de enero Tuvo que haber sido Si Porque El 4 de febrero Estuvimos En la Ciudad de México En la Cámara de Diputados Bueno Este Y es una Aberración Yo no puedo Entender Que ahorita Estando en plena Pandemia Cuando el recurso Vital Para enfrentar La pandemia Del COVID-19 Es Agua Que es un Recurso natural Que es Obra de la naturaleza Y que la Concesionaria No lo quiere vender Y que hoy en día Es más vital Para que no nos Contaminemos O no nos Infectemos O no nos Contagiemos Del COVID-19 Que ha cobrado Muchas Muertes Dice La señora Estela Nomás que Que no veo bien Dice Nunca me he negado A pagar Pero Verdaderamente Son Unos abusivos Porque por medio De intimidaciones Me cobran Una tarifa Exagerada Solo tengo Agua Dos veces Por semana Y solo Unas horas Dice Y La tarifa Es muy Prepotente Y solo me dicen Que pague O me cortan El agua Y el drenaje Yo sé Yo sé Que ahorita Los de la Concesionaria Nos están Siguiendo Porque hasta Les arrobé A través De mi cuenta De twitter Bueno yo Nada más Les digo Atrévanse A cortarle A las compañeras Pero el triunfo De nuestro movimiento Lograremos Pero primero Vamos a lograr Que le cobren Como casa Habitación Que le respeten La tarifa Como persona De la tercera edad Y aparte Como vulnerable Porque ella Por estar enferma Y ser de la tercera edad No tiene pensión Ni tiene un trabajo Por medio del cual Reciba un ingreso Económico Y ya no viva Sobreviva Es Aberrante Lo que hace Esta Pinche Concesionaria Esto era Lo que yo les Quería Comentar Le mando un saludo A todas las personas Que están siguiendo Esta transmisión Ya las transmisiones Van a ser a través De esta Página De Facebook Si Y yo lo invito A usted Que si tiene Un caso similar O el caso Que quiera exponer Contácteme Al 2221 86 67 87 Repito 2221 86 67 87 Y yo soy El portavoz De su tema Ahorita que está La pandemia Terminando la pandemia Que ya falta Muy poco Lo invitaremos A nuestros Programas En vivo Y estaremos Dando esta Pelea Hasta lograr Recuperar Nuestra agua Y ponerla Al servicio De todas Y de todos Esto era Esto era Lo que yo Les quería Comentar Me tiene Indignado Y molesto Este Tema Hoy Hablé Con mi Compañera Abogada Y me explicaba Le dije Son fregaderas Iba a grabar Hoy Inicialmente A las 5 De la tarde Se me Complicó Por otras Cuestiones Se han dado Un poco mal Del estómago También Pero bueno Vamos a seguir Transmitiendo Y yo creo Que esta semana Vamos a hacer Una transmisión Más No lo había hecho Les repito A través de esta Página de Facebook Porque Pues me bloqueó Facebook Dice que violenté Pero bueno Ya lo tenemos Activo Espero que ya no Me Este Bloqueen Y si me bloqueen Tenemos otras Páginas Entonces Este Dice la compañera Estela Hernández Que por eso No Me buscó Para apoyarla Me manda un abrazo Pues yo le mando Dos abrazos Y vamos a seguir Luchando Por restituir Nuestros derechos Que Nos corresponden Porque hay leyes Y normas Y tienen que ser Respetadas Y quien no la respete Pues Le ganaremos A través de un juicio De amparo Y seguiremos Evidenciando Las mentiras Los abusos La calumnia Y la persecución De los zampones De agua De Puebla No se deje Estoy para servirles Mi cuenta de twitter Es Arroba Omar Y un bajo Jiménez 77 Repito Arroba Omar Y un bajo Jiménez 77 Mi cuenta Mi cuenta de Página de facebook Que es Omar Jiménez Y en youtube Ayúdenos también A compartir Todo esto Estoy como Omar Jiménez Mándenme un whatsapp Al 2221 86 67 87 Repito 2221 86 67 87 Háganos llegar Su problemática Y nosotros Somos los portavoces Y acompañarle En toda la vía Jurídica Hasta que logremos Se respeten Los derechos humanos Consagrados En la carta magna Que es nuestra Máxima constitución De nuestro país Les mando un abrazo Que descansen Que tengan Buena cena O merienda Que ya se pasó La hora de la Merienda Vamos a seguir Adelante Cuídense mucho De esta pandemia Porque se siguen Dando casos Y yo creo que Mañana Volvemos a Comunicarnos Por estas vías Les mando un saludo A todos los que Nos están siguiendo Y que estén muy bien Gracias por la transmisión Y ayúdenos a Replicar Muchas gracias Y un abrazo a todos Gracias por ver el video